¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 1, let's go. Esto no es España, pero si hay vistas alegres. Hermano, te juro que yo presumo y no tienes más de mi rima. Tienes un cigarro en la mano, por eso que contamina el clima. Y solo me ganaría por el humo y nicotina. Nicotina está fumando con tus rimas, me estás dando, te lastima, yo estoy soltando. Con un colombiano que estoy controlando porque tú eres un paisaje y un paisaje gestionando. Avanza que estoy dando con confianza, dentro de la balanza estoy tirando. Tú eres el paisaje, ese es tu mensaje, yo no llevo al viaje, solo flow es mi equipaje. Es lo único, es lo único que traje, que este estúpido se regresa a su casa de viaje. Porque estás corriendo, estás viajando, estás mirando, aprendes de esto, es la única vez que estás observando. Porque es normal de que te quedes y que yo te mueva y que se queda con los cables. Si tú estás ramado no me ofrezcas versos porque es imposible que crezcas un paisaje desfavorable. Tu carro descapotable. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué es eso? ¿Una gato grande? Ah no, ya me acordé, espera, que yo soy el que te expande. No pienso en nada y es imposible que te mandes. Yo no veo eso, prefiero los Andes, rapero no mandes. Tantas rimas tan malas. Si es que tú pierdes el regalo, te lo regalan, tú eres muy malo. No gana ni con pala, la misma no las ensayo, solo llegaría al Nirvana. Yo también llego al Nirvana y me voy para el espacio, lo hago lento, rápido, también despacio. Mano, lo mío nunca va a ser un vacío, soy chorrillano por los palacios. No entendieron, mano te juro que esto es atípico, no hace nada conmigo. Tu movimiento si es mínimo, cínico, cínico, ni cimiento me irritó. Eva para Harry Potter solo por ser Gryffindor. Gryffindor, tú eres Slytherin, tú eres el Chapo. Yo te mato, escucha llegar a tu asesinato. Qué lindo que en Trujillo me apoya el formato, porque salí de mi jata y me ponen mi jacho. Estás lejos. Era una broma, mano, saco tu pellejo. Yo vivo en un departamento y salí del departamento para mostrarte que tu puente es un lamento. No veo que sí, hermano, te juro que esto es distinto. No hace nada conmigo en el ritmo. Has visto la imagen que parecía lo mismo. Es una cuerda floja para un loco estricto. Por eso que se siente, siente, en mi viento tengo 20 manos, tú eres la simiente. Si mientes solo porque me ganaría el del frente, es un puente colgante o un colgante haciendo puentes. Colgante de repente, yo voy adelante, tú colgaste solo de tu mente. Eso que prepara las rimas es evidente, qué mala pasará Castañeda haciendo rimas puente. La concha de su madre, tienes la cara y las ronchas de tu padre. Pero no importa, hermano, ¿por qué no me pones pares? Yo piso los puentes, tú solo pisas los cables. Sí, hermano, por eso que tan solo tengo rap y no hace nada con mi calidad. Tengo estabilidad que me permite estabilidad para no caer ni en el bien ni el mal. Último. Por eso que yo tengo más de margen, te gano como mensaje también de imagen. Es como Castañeda prometiendo lo que no hace, los puentes se quedaron en sus frases. Tiempo. Ok. Ahora. Ahora. Minutos libres. Y se suquilla. Listo. Calmes. La puesta. Ok Luego nos vamos todos a instalar Fino mi Bob Tú sabes lo que te hablo, ok Suéltalo Fino mi Bob Ok, quiero matarlo con la mano arriba Arriba, 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 yeah Yeah, yeah Es la señal, es la señal, ok Y solo damos en tres Dos, uno Bienvenido a mi gang Te voy a ganar a gang Tú no haces nada, no pegó gang Por eso que yo lo que hago es ley El nuevo rey De las técnicas simétricas es Jay Se cifieron mucho las clases que yo te di en el 2016 Mano, por eso que tengo más de los raperos Tú ni siquiera puedes competir conmigo Porque no tienes los contenidos para ser sincero ¿Por qué lo llaman libretero? No las escribe mi compañero Si todos sus minutos libres tienen más vistas Que su disco entero Nooo Es la verdad Yo no puedo hablar de falsedades Porque me da igual Pero como gana A su disco me suele recordar ¿Por qué? Así que tranqui, vas a ganar Por pinta nomás Oh, 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 oh Oh, Yana Porque tengo PIC No sé nada de mi misil El yo sí, soy el Kik Sí, Yana No alce la mano que de tus temas tiene mucho que decir Porque gano lo de pinta nomás solamente por las temperas, David Dale, Kike Pero yo no digo nada, men Te juro que tengo el café Saca uno y yo saco diez Lo mío es la creme de la creme Es creme de la creme Soy el mejor de nivel Pero me da color por mi color de piel Última Y esa mierda te juro que hago No hace nada contra este mago Por eso que yo tengo más criterio Mátalo Él vive en Lima y mira flores Se computa serio Pero no sabe que en Trujillo Mira flores de cementerio ¡Oh, Jace! ¡Que los guayos los arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Gara con Jace! ¡Gara con Jace! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! Yo divido en siete tu personalidad Yo gano por pinta nomás Yo daño tus lunares en la realidad Que te ganes son cosas Bye bye tu reloj, Vita No se lo van a olvidar Quiencito es el mejor que ha venido a este lugar Y este me dice que él me enseñó Y que es el mejor del mundo Ni tú me enseñaste ni yo te enseñé Kian, aprendimos juntos ¡Dale! Ya ves como no me lo puedes decir El Jaceito nunca te va a mentir Yo te muestro, eres un arlequil Que yo estoy aquí solo por marketing Tú estás solo hasta en San Valentín Si te golpeó su cara de kill Ahora tú te quedas en Silence Hill Te soy Sider Hill Como Banderskill Como Vanderbamba es mi skill Cucha más lo que yo te meto mil Si te da puta con cara de Gil Y dice que anda de tema manito Tú sabes que sabes que te ha dado frutos Pobrecito me critica ¿Y ahora quién se escribe el minuto? ¡Sigue, Jace! Ni una rima salió sospechosa Las días son buenas, soy Mario Vargas Llosa En el escenario varias prosas ¡Yeah! Yo soy legendario contra la anaconda Te tiro la bondad No me ganas ni aquí ni en cualquier ronda ¡Ah! ¡Bien! Tiras, rocas, tontas Te cuelgas, coca, tontas ¡Fuerte la bulla, gente! ¿Dónde está su batallón? ¿Dónde está su batallón? Tome un beat De eso es así ¡Sí! Muchas gracias Trujillo Siempre he dicho que era mi sueño Rappear acá Y estoy cumpliéndolo con usted Gracias ¡Uh! Ok Segundo minuto Demandado ¿Vas a exigirlo más? Sí Sabía que sí Manos en el aire ¡Bumba! Manos en el aire Trujillo Ok Y se lo damos en 3, 3, 2, 1 ¡Let's go! Arrancamos Damos, mostramos los tramos épicos Trastornamos Somos los amos magnéticos Tú solo te enfocas En lo estético y superficial En lo banal Y en lo más patético ¡Yes! No ves lo que yo veo Y no te hablo solo de vista Como sentido Sino que no has sentido el freestyle Como lo vivo Así que no te creas artista Si no tienes ni chispas Ni sonidos ¡Uh! Este combate se terminó Traje mi mensaje Porque ya generó Él me está escuchando Es un mensaje de voz Pero para tus orejas Soy un masaje veloz ¿Estás acapao? Loco, ¿qué ha pasado? Te has topado con el Jace Prime Mi freestyle ya está acabado Estás desahuciado Desolado Tocó desolado Luego paso por Rey Te dejo retirado ¡Sigue! Me dicen Chepi Bola Chepi Que he ganado ¡Yeah! No vas a entender los trucos De este mago ¡Sinestro! Te arrepiento Cuando ves lo que hago Rapear como Jace Sería tu logro Desbloqueado ¡Sigue! Si quieres intenta Ver como fluyo Que soy una tormenta De murmullos Date cuenta Que yo te destruyo Soy un ala delta Pero del tamaño Delta o antizullo Una más Juan Carlos Una más Juan Carlos De la banca van a sacarlo ¡Sigue! Que lo que está pasando Ya había terminado Y no quería terminarlo Porque quiero a todos con las manos En el aire Mano arriba Mano arriba Truquillo A la vuelta Tres, dos, uno ¡Let's go! Ey, mano, arriba Que rapear para mí Sé que me da orgullo De los míos De los tuyos Que Jace eres de Cusco Porque eres del Tahuantinsullo ¿Por qué? Ponerte cuatro En lo suyo ¡Uh! ¡Sí! Te voy a cantar, mi bro Porque saber que tengo el mando Tengo el control Es un logro desbloqueado Lo que Kian rapeó Porque el parlante de demandado Es tu Xbox ¡Uh! Tu anterior caja Mis rimas y son Más que maravillosas Jace es como Mario Vargas Llosa ¿Por qué? Tiene a su prima Pero la ve como esposa ¡Uh! Así que no me jodas, man En el primero, sí En el segundo, na Es como Alemania Jugando el Game Mundial ¿Por qué? Se defiende Por las rondas de trap ¡Oh, shit! Si no entendieron Tengo que explicarlo Sobre el track Si no entendieron Se la tuve que explicar Así que Kian ganará El día que aquí haya bar ¡Última, Kike! Esas cosas me da igual Más no lo mío Si es freestyle real Y me tilda de escrito Cuando te puse freestyle Es comparar al B-Juan Cuando tú generas chispas ¡Diez! ¡Tiempo! ¡Vuelten la bulla, gente! ¡Batallo! 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 Yeah Christian, ya de una vez Fírmalo Cerrado A la Nuevamente fuerte Las palmas Para estos dos minutos Dios mío De ley Se hacen virales Chola Contenido Exclusivo Para el humor Del freestyle Definitivo Riker También va a comer Esta noche Seguro Ok Esta es la última batalla ¿Te vas a aceptar? ¿Es en serio? Ey, ey, ey ¿Te vas a aceptar? ¿En serio? Nos ponemos de pie todos Todos Ey, ey, ey ¿Cómo se de pie? ¿Cómo se de pie? Sí Párense En la última ronda Gentita En la última ronda En la última batalla Y si es posible Prendenme la bombilla De los celulares Ahora sí Todos Todos Prenden la bombilla De celular Bájame la luz Acá Por favor Bájala acá Al escenario Por favor Si fueras tan amable Ok Prendela 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 Si la fuertes arriba Pongas arriba Ok Deluxe Último round Y acá sabremos Quién ganó O si nos iremos Una réplica Ok Juan Carlos Enrique ¿Lo tienen? Cuando quieras Suéltalo Suéltalo Yeye 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 Ok Ahí está Yeye Ya Mira Pusieron un beat de trap Jace rapeó Y la gente saltó Porque se montó el show Ahora suelo recordar Que dijo que iba a campeonar afuera Y no campeonó Dijo que iba a ganar afuera Y no ganó Así que si calza todo ¿No? Jace es puro flow Claro que yo solo soy flow El cual tú aprendías Cuando Kian iba para Mira flow Kian siempre iba Cada vez que iba yo Porque yo soy un girasol Y tú solo un pica flor Me pica flor Diga lo que diga yo Fíjalo Yo estoy en tu cuello Yo estoy en tu cuello Como un figalo Kian pica ron Pero Yeye se pone pica ron Ya acabaste Con tu propia poesía Te saco En la noche te atrapo Y de día te mato Que lo tuyo solo fue freestyle Mejor me voy en mi Kia Cerato Porque este no improvisa Me aburrí aquí hace rato De Kia Cerato Lo dijeron muchísimos antes Aprendí de mi vida en ratos Por eso lo mato al contrincante Tú eres un novato Te veo como principiante Soy un Kia Picanto Y un Kian Picante Un Kia Picanto Falta, falta, falta Espera hermano Hasta ahora no sé Ni por qué vives La paliza que te doy Es la más grande que recibes Por culpa de Juan Carlos O por Carlos ya no vives Pasa que lo pone Porque la pista me sigue Ahora sí Manos en el aire Esa mano hasta el cielo A la cuenta de 3, 2, 1 Ok, que voy a ganar en el micro Hay cronología para este saico Yo soy el mosaico Tú mejor ves el mosaico Porque yo tengo más golpes que Tyson Porque vive Juan Carlos Cuando lo gobierna un Tyron Yes Tyron Levante la mano equivocada Y tus rimas equivocadas bailo Yo le escucho mano Este es un mosaico Te gano mandando hasta marinera O hasta huayno Ey, qué cagada mano Te juro que tengo rimas improvisadas Por eso que saltas de la nada Que eres de vanidera Es 4 y madrugada No se presenta el marino Si no viene la diablada Era marinera y dijo vanidera Que gana Ya viste hasta aquí Tu vanidad te gana Yes Y mi humanidad no es plana Porque yo estoy en otro lado Al cual no llega ni Saitama No llega ni Saitama Tú eres Saitama Dibujo con más ganas Soy Akira Toriyama Habla de cana Sanazo Esto no es cana Es Mara Canazo Mara Canazo En tu cara Al brazo La tiro La muerdo Después la despedazo Akira Toriyama Respira que no ganas Mano yo te gano Yo te tira con tu mama Es Akira Toriyama Si quieren jugar victorios Akira Toriyama Porque habla de brazos Es brinceptrices Hoy día te parto Son bisectrices Bisectrices Lo que dices Solo lo dices Nunca lo vives Por eso perdiste Que chiste Este no me sigue Y al final Que queda técnico Que Tori Eres Tori Vega Yo soy Drake y Joss Eres Drake y Joss Soy Kenan y Kale Más rap en nivel Y divertido Eres Drake y Joss Lo que tú solamente Es copia de auténticos Yes ¿Quién eres? No lo sé Eres paupérrimo Llama a tu médico Que te ha dado mal Al alfésico Yeah Creí que estaba bien Pero al final moriste Con fiebre de cien ¿Eras alérgico? Yo sería USA Y él sería México Solo me siguió Porque me copió este chico Yes Lo que tú haces Solo es escrito Yo soy Men in Black Tu Men in Blocks Tu Men in Blocks Pobre rapper tan patético Estás en mi circo Y no eres Casey Oh Al final tú pierdes Porque eres patético Te vas corriendo de aquí Porque este es mi show Sigue Yeah Sigue el tiempo Sigue el tiempo Gracias gente Cuenta regresiva de Diez Ocho Réplica Última réplica de la noche Rompelos Uy se me está saliendo la venda La gente quiere ver una masacre La gente quiere ver una masacre Yeah DJ te he mandado en el fucking A carajo a todos Vamos con la mano sin en arriba 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 Yeah Yeah Díselo Ok 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 Yeah Y se lo vamos Tres Dos A él Todos le gritan en el street ¿Cómo se llama eso? El defecto David Efecto David No eres correcto en el beat Un desperfecto Perfecto Mira como lo conecto Detengo mi skill Yo lo sorprendo Si prendo el Nintendo Porque este rapper Le hago switch Yo lo sorprendo Lo veo calato Porque es una bitch Porque es una bitch Quieres calato Me quieres así Esa mierda de este de MC Cuando fue homosexual MC No me jodas sobre el track Sabes que yo tengo ganada amigo Me ves desnudo por mi contenido Soy Adán el primer hombre Sin ombligo Yeah Ay frita Le dice frita Yeah En la pista Te muestro el mixtape Mixtape Yo te muestro el verso Porque tú no lo viste Dice calato Que así me quisiste Yo no lo quise Así tú te pusiste Yo no hablo de calato Mi droga lirica El Jay se lo calato Así que no jodas Que tan solo tú Ya querías llegar a dos Y ahora bro Quedas parado Para dosificar a este tarado El rap nació El rap naró Por eso que tú Me llamaras Thor Llamaras Thor Soy Te hizo Dave el bárbaro Te dejo en el páramo Tú sabes que te demuestro Que tú eres Lázaro Pero esos brazos Y piernas no levantaron Al final tú sabes Que es a lo del tártaro Yo soy como Acar Quinto un ácaro Por eso es que ya se dispararon Te muestro mis brazos Levántalo Calla vándalo Eres un bastardo Yo soy un bárbaro En mi barbarrón Pero como tú eres otro camarón En tu cámara pisco En mi camarón Así que quedas tú tarado Más que tú eres barato Te des barato Mientras me das plato Rata pizza barata De papayos Sigue Con los gestos de gana La mundo no hace nada Por eso que te voy a dar a estocadas Porque habla de saco del léxico El mundo gira es auténtico No hable de la tierra plana Pana cuando tiene las ganas Lesérgico Mano no saca cosecha No hables de estocada Quiero que hagas esto cada fecha Sigue No solamente cuando yo demuestre Que gano la mecha No demuestres el nivel Solo con tu papá a la derecha Última guía Sí Mano porque eres mi bro Claro que es mi papá Porque soy Jesucristo Y él sería como Dios Porque adivina en quién A Cristo a la tierra mandó Quería sacrificar a su hijo Por un error que él cometió Cuenta regresiva Cinco Tres Dos Uno ¡Dios! Tres